Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Con solamente mi tinata, con el agua que debe vivir. Que hay una chica linda. Cuando te pongas a llorar, ¿quién se acordará de mí? Cuando te pongas a llorar, ¿quién se acordará de mí? Cuando te pongas a llorar, ¿quién se acordará de mí? Cuando te pongas a llorar, ¿quién se acordará de mí? no te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré. No te pongas a llorar, pero yo no pierdo la esperanza, que yo muy pronto volveré.